Esta es la historia de una muchacha Y se casó con un muchacho que era muy ético Perético, peren, pempético, pelado, peludo pero bien pompudo Pelado, peludo pero bien pompudo Pelado, peludo pero bien pompudo Y tuvieron muchos hijitos Que eran muy éticos, peréticos, peren, pempéticos Pelados, peludos pero bien pompudos Pelados, peludos pero bien pompudos Pelados, peludos pero bien pompudos Y esta fue la historia de la familia Que era muy ética, perética, peren, pempética Pelada, peluda pero bien pompuda 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 Gracias por ver el video.